Victoria Argentina 4-1 frente a Guatemala, último amistoso de la selección argentina antes de la Copa América, antes que Leonel Scaloni decida cuáles van a ser los tres jugadores que no van a participar de la competencia, pero fue un partido que siento que a la selección argentina le va a venir bien. Le va a venir bien esos primeros 30 minutos, donde fueron muy malos de la selección argentina. Imprecisión, destiempo, poca conexión, poca velocidad para recuperar la pelota, un equipo que no estaba concentrado en media hora de juego. Y en cuatro minutos Argentina perdía 1-0. Marcas mal en una pelota parada y te vas 1-0 en el resultado contra un equipo que supuestamente iba a ser un trámite. Obviamente agarrás el resultado final 4-1 y hay poco para objetar, pero siento que ese primer momento, porque fueron 30 minutos del primer tiempo, le van a servir a la selección argentina. Como en el Mundial 2022 fue Arabia Saudita, acá puede ser Guatemala, antes del comienzo de la competencia incluso. En aquel momento dijimos con el diario del lunes, después de ser campeón del mundo, qué bien nos vino perder con Arabia Saudita porque fue tocar fondo, fue poner los pies sobre la tierra y la selección argentina se activa. Después de haber ganado 30 y pico partidos en fila, de no haber perdido, mejor dicho, 30 y pico partidos en fila, acá era un rival menor. Después de haber jugado con Ecuador, que lo venimos diciendo siempre, es un rival que te podés cruzar en semifinales de Copa América, acá era contra un Guatemala que por marcar mal, en una pelota parada terminás yéndote 1-0. Y esto puede ser un aprendizaje de cara a la Copa América y de cara, por ejemplo, a Canadá, que es un rival que se supone que puede hacer un planteo similar al que nos hizo Guatemala. Mucho mérito de Guatemala, gran parte del partido, una vez que ingresó Di María, que ingresó De Paul, que ingresó Paredes, es como que se desdibuja el encuentro y Argentina era muy superior, pero hasta ese momento, si bien el resultado favorecía a Argentina, Guatemala le ponía ganas, por decirlo de alguna manera. Empecemos a desmenuzar lo que fue el partido de la selección argentina. Decíamos, primera media hora mala, en general, del equipo. Siento que en ese primer tiempo lo mejor era Carboni, porque era el chico que intentaba hacer algo, intentaba sacarse una marca, aprovechar la oportunidad que estaba teniendo en la selección argentina. Se estaba hablando de que iba a estar, no va a estar en la lista de Copa América, te encontrás siendo titular en un partido de estos y cómo no lo vas a aprovechar de esta manera. Increíble, un chico categoría 2005, que puede jugar el próximo sudamericano sub-20 en el año 2025, está jugando de titular al lado de Messi en la selección argentina, a un pasito de jugar la Copa América. Siento que era lo mejorcito de Argentina, era una buena noticia, aprovechando la oportunidad, tratando de, entendiendo, mejor dicho, que era superior al marcador, encararlo y tratar de sacar ventaja, al punto que consigue que le hagan el penal a él. Siento que fue una de las muy buenas noticias. La segunda buena noticia, pero no tanto en el primer tiempo, sino en el segundo, o quizás en los últimos 15 más el segundo, es Enzo Fernández. Veníamos de un Enzo que lo notábamos, falto de fútbol, lógica pura, venía una operación de hernia, mucho gimnasio, poco contacto con pelota. En el partido con Ecuador lo vimos más o menos. Ahora siento que, en los primeros 30 minutos, jugaron en línea con McAllister, muy en línea, al punto que no teníamos claro quién se adelantaba para ser socio de Messi y quién se quedaba un poquito más atrás. Cuando Enzo entendió que si Messi retrocedía, él tenía que ir a ocupar ese lugar, que si Alexis tenía la pelota, él tenía que ponerse como un interior alto, ahí la selección argentina mejora. Siento que fue ese pequeño ajuste que tuvo el equipo para mejorar. Y en el segundo tiempo vimos un Enzo que, vimos que la precisión no la perdió, que la lectura no la perdió, y obviamente en la parte física, le va a costar quizás completar 90 minutos, pero es cuestión de tiempo. Si no es para el próximo jueves, será para más adelante, pero ya podemos contar con un recurso importante. No me gustó en el primer tiempo toda la izquierda de la selección argentina. Ni Nico González, ni Alexis McAllister, ni Lo Celso hicieron un buen primer tiempo. Y Lo Celso venía con el arrastre de haber jugado mal contra Ecuador. Siento que en el mediocampo, Alexis y Lo Celso no le encontraron la vuelta al partido en todos los minutos que estuvieron en cancha. Y Nico González, una vez que estuvo paredes en cancha, que Enzo se pareó un poquito como interior izquierdo, ahí sí empezó a tener más recorrido y a aparecer como un extremo. En un equipo que pone a Nico González de lateral izquierdo, la lógica era que termine como un win izquierdo y aparecer por sorpresa sin marca. Lo hizo más sobre el final del partido, más en el segundo tiempo y termina redondeando. Una actuación aprobada, en comparación a lo que fue Alexis McAllister y Lo Celso. Me gustó Lautaro en el primer tiempo. Lo decía en Twitter. Son partidos donde Lautaro la iba a tocar poco, Lautaro iba a tener cuatro tipos encima, colgado y el fajándose con ellos en el área para liberar espacio a otros compañeros. Esos son los partidos de Lautaro en situaciones como esta, donde hay un equipo muy tirado atrás o con mucha población de defensores. Vi que Lautaro pudo tener conexión con la pelota, ayudado un poco, obviamente por un mínimo desorden del rival y además devolviendo bien, no siendo rebotero, sino dando una asistencia hacia adelante para el que viene de frente. Los dos goles siento que le dan confianza. Messi lo entendió. Al segundo, penal a Carboni. Messi va corriendo y le dice a Lautaro Estullo, sabe que los delanteros de Argentina hace tiempo que no se reencuentran con el gol independientemente de que Lautaro hizo un gol el marzo. Necesita más gol Lautaro y estuvo bien dárselo. Después consigue otro de una muy buena jugada que es protagonista, Enzo Fernández. Y Argentina termina con una sonrisa. ¿Por qué? Porque vimos a Di María y lo ponía también por Twitter. ¿Cómo? Hay que disfrutarlos. Yo entiendo que hay que disfrutarlos porque Escaloni lo dice siempre. Desfrutémoslo. No pensemos el día que no estén. No pensemos en convencerlos para que sigan la selección argentina. Pero ¿cómo los vamos a extrañar? La dupla Messi y Di María es algo que va a quedar en la historia de la selección argentina. Pasarán 50 años y nuestros nietos van a hablar de esa dupla de Messi y Di María en la selección argentina. Una dupla que tenían 35 años y seguían jugando bien al fútbol. Sinceramente, es algo que me apenaba a medida que lo veía. Era como que no me dejaba disfrutar de ese buen momento. Hasta acá se hace un golazo de chilena. Di María, increíble. Messi mejora jugando con Di María. En este partido lo vimos. Vimos un mejor Messi cuando estuvo Di María. Se activó Messi aún más en el partido cuando estaba Di María. Sentí que en el primer tiempo se ocupó mucho de ayudar a Carboni a que esté ubicado, a que sea sorpresa. Y todo el equipo intentó jugar para ese lado. Argentina jugaba en el primer tiempo para el lado derecho y ahí tenía contacto Carboni. Después con Di María. Ya Di María no había que ayudarlo en nada. Aparecía como un interior derecho. Ya con un Guatemala roto. Siento que fue todo más fácil para la selección argentina. El ajuste en el medio con Paredes y Depol también se notó. Y eso creo que se va a ir traspolando a lo que va a ser el equipo titular frente a Canadá. Pero será tema de otra conversación. Cinco jugadores de campo no jugaron. Pesela, Barco, Guido Rodríguez, Valerdi y el que más sorprende es Garnacho. Un jugador que en la previa siempre dijimos que necesitaba minutos. Lo dijo Scaloni. Necesita jugar más con nosotros para que nos entendamos. Tanto el equipo como el jugador que encuentra una manera de jugar y no tuvo ni siquiera un minuto. Es el que más sorprende porque en la previa lo dábamos como una fija y darlo como una fija significa que algún mínimo minuto iba a tener en dos partidos amistosos. Finalmente no fue así y fue una sorpresa. La grata sorpresa fue el nivel y la aparición de Carbón y como titular en la selección argentina la mala noticia es la no participación de Garnacho ni un minuto en amistosos. Vamos a ver qué sucede. Nos vamos con una sonrisa pero además nos llevamos eso de tener los pies sobre la tierra. Nos llevamos nuestro micro Arabia Saudita ahora previo a la Copa América eso es lo bueno. Nos dimos cuenta antes de la Copa América que estas cosas te pueden pasar incluso con un rival que ni siquiera va a competir en la Copa América. Una desconcentración te puede dejar sin competencia y tenés que seguir viéndola por televisión. Me gustaría que ustedes abajo opinen acerca de lo que les pareció la selección argentina en este partido. Si tengo que buscar un ranking me quedo con el primer tiempo de Carboni Messi todo el partido siento que fue muy activo los últimos 15 minutos y el segundo tiempo de Enzo y bueno una vez que ingresó Di María se mejoró todo pero creo que lo de Argentina va por ahí como decía también un premio de honor por decirlo así para el primer tiempo y el segundo tiempo que hizo Lautaro digamos en el debe en los jugadores que no me terminaron de convencer Alexis no me terminó de convencer tampoco Lo Celso y siento que a Molina hay que seguir pidiéndole un poquito más aunque también venía de lesión y era lógico que esté falto de fútbol. Opiniones de ustedes en la caja de comentarios sepan que estamos haciendo directos todos los días 6 y media 6, 7 de la tarde estamos apareciendo siempre en este canal para hablar con la gente puntos de vistas y seguir hablando de la selección argentina en este paso por la Copa América les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina muchas gracias